bueno amigos aquí tenemos un precioso javelin modelo 71 y vamos a ver el motor que tal está estos carros estos carros los vi correr michelle jordan corría uno de estos en los años 70 y ya no hay que ganar a los porches también exactamente está hermoso motor 282 6 en línea no está impresionante este carro muy pocos allá en méxico no ya no hay y aparte está no está muy bien conservado si no sigue siendo es el original exactamente uno no la 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 gui 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 vean ustedes nada más que belleza